Esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y en materia de distribución de obra pública, en ningún modo pudieron ser arbitrarios. La aprobación de un presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata. Es un trabajo donde intervienen muchísimas jurisdicciones. Porque cada senador y cada diputado pelea por llevar parte de esos recursos a su propia provincia. Con lo cual es muy difícil pensar que ayunar distribución arbitraria o que discrimine a las provincias. ¿Era un mecanismo sistemático de corrupción? Eso me parece gravísimo. Es todo lo que te puedo decir. Lo que a mí me asombra es que nadie da una explicación. Si a mí me llega a importar una cosa así, me vengo acá, me siento y te explico todo. Si es mentira. Y si no me entrego, qué sé yo. Pero la verdad es que me parece increíble que nadie explique nada.